En el programa Cometelo, tenemos debilidad por las frutas y verduras frescas y de temporada. Por ese motivo, nos hemos trasladado hasta la localidad de Encinarejo, en la provincia de Córdoba, para conocer a un agricultor con gran experiencia en las denominadas frutas de hueso, porque nuestra fruta del día es la ciruela. Mi nombre es Carlos Camacho Morales, estamos en la segunda mejor tierra del mundo, que es en el Valle del Guadalquí. Nos metimos en la agricultura buscando cultivos alternativos, buscando innovación, y llevamos aproximadamente unos ocho años. Aplicamos al árbol humus de lombriz, enriquece el árbol, y por otro lado, lo que hacemos es fumigar todo el fruto, todas las ciruelas, las fumigamos con jugo de aloe vera. Esta finca cuenta con cerca de 1.800 ciruelos de diferentes variedades. Todos ellos, junto con otras frutales, son regados con un uso racional del agua, porque el aprovechamiento de los recursos y el respeto por el medio ambiente son fundamentales para estos agricultores. Tenemos dos variedades. Una que es la variedad Fortunes, una ciruela roja, que se está empezando ya a recolectar. La segunda variedad con la que contamos en esta finca también es la ciruela songó. La songó, que es la amarilla, que conocemos, amarillo verdoso. Las ciruelas son muy ricas en vitaminas, entre las que destacan la vitamina E con gran poder antioxidante, la vitamina A y la vitamina C. Continuamos en el término municipal de Encinarejo, en la provincia de Córdoba, donde estamos disfrutando de un día entre frutales, ya que nuestras protagonistas de hoy son las ciruelas, una fruta sana y refrescante que está en plena temporada. En esta finca de Encinarejo se recoge la ciruela de una forma muy humana, quiero decir, con mucho cariño. Se hace de una forma que no dañe al árbol y, finalmente, que no reciba golpes. Otra de las peculiaridades de esta finca es la utilización de su propio humus que directamente producen, así como la fabricación de fungicidas naturales, gracias a sus cultivos de aloe vera. Nuestros planes de futuro es defender las ciruelas, es defender la agricultura, defender el campo. Dependemos de ellos y, entonces, lo que hacemos, por un lado, es proteger, cuidar y mimar la tierra, que es, en definitiva, lo que a nosotros nos va a dar una buena producción. El consumo de ciruelas es altamente recomendable porque aporta mucha energía y fibra, por sus propiedades depurativas y, sobre todo, porque es una fruta de temporada cargada de sabor.